Muy buenas, en el vídeo de hoy voy a enseñarte la fórmula perfecta para crear campañas de meta-ads, es decir, Facebook Ads, usando ChatGPT. Esta fórmula se llama Seikos. Venga, vamos a ello. Cuando usamos ChatGPT o ChatGPT, o cualquier otra herramienta de inteligencia artificial, el elemento más importante es el prompt. La traducción literal de prompt es consulta, pero creo que es más apropiado traducirlo como petición. Es la petición, lo que le pedimos a ChatGPT, que debe hacer. Es como si tenemos un asistente personal y le pedimos que haga algo. Bueno, pues esa petición, eso es el prompt. La calidad de lo que nos dé ChatGPT depende al 100% de cómo se lo pidamos, es decir, de esa petición. Cuanto mejor sea la petición, mejor va a ser el resultado que obtenemos de la herramienta. Llevo usando ChatGPT desde los comienzos, desde la versión 3 más o menos, y creo que he llegado a un punto en el que puedo decir que he encontrado la fórmula perfecta para crear peticiones o prompts. Te voy a desglosar detalladamente cada una de las partes de esta fórmula, la fórmula Seigos, que acabo de inventar, me acabo de inventar el nombre. ¿Por qué eso no lo viste venir? Pero básicamente está utilizando la primera letra de cada una de las fases, de cada uno de los pasos que tiene esta fórmula. La primera, la S, viene de sombrero. Es decir, le tenemos que decir a ChatGPT que se ponga un sombrero en particular. Por ejemplo, el de un copywriter o un redactor o un matemático con premio Nobel, un físico, etc. Dependiendo de qué le pidamos a ChatGPT, le tenemos que pedir que se ponga un sombrero u otro. No te preocupes porque vamos a ver un ejemplo, bueno, mejor dicho, vamos a ver dos ejemplos, donde va a quedar clarísimo en qué consisten cada una de estas fases. ¡Qué agradable sujeto! Resumiendo la primera, le tenemos que pedir a ChatGPT que se ponga el sombrero de la profesión que necesita asumir para realizar un mejor trabajo. Por ejemplo, copywriter, redactor, físico, matemático, etc. El siguiente es la E, de específico. Tenemos que ser súper, súper específicos con qué le pedimos a ChatGPT. Luego, de hecho, vamos a ver dos ejemplos. Un ejemplo sin ser muy específicos y otro ejemplo utilizando la fórmula SEIGOS. Y vais a ver claramente las diferencias. El siguiente sería la I, de intención. Tenemos que explicarle a ChatGPT cuál es el objetivo de la petición, qué intentamos resolver. El cuarto sería la G, de gramática y ortografía. Es súper importante que cualquier petición que escribamos tiene que tener buena gramática y buena ortografía. Si no, ChatGPT no lo va a entender o lo va a entender de forma errónea y, por tanto, no nos va a dar lo que estamos buscando. El quinto es output esperado o, básicamente, el formato de lo que estamos buscando. Le tenemos que decir si es un texto, si es un párrafo, si son bullet points, si es un guión, etc. Y para terminar, la sexta sería la S, de seguimiento. Esta es totalmente opcional y, si hacemos un buen trabajo en los pasos previos, no va a ser para nada necesario que hagamos un seguimiento. Pero, opcionalmente, podemos hacerlo. Bueno, pues ahora, visto todo esto, vamos a ver dos ejemplos. Un caso siendo no muy específicos y el mismo caso siendo muy específicos utilizando la fórmula Seigos. Mencionar que hace poco, hace pocos días, se han lanzado la versión 4O de ChatGPT. Y lo que he notado, la diferencia que he notado con la versión 4, es que es bastante más rápido. Antes, dependiendo de lo que le pidásemos, tardaba un poquito de tiempo. Incluso iba con su ritmo cuando escribía el texto. Pero ahora, la verdad, que va súper, súper rápido. Es la única diferencia que he encontrado. Vamos a empezar con este prompt. Créame el texto y titular para un anuncio de Facebook Ads que promociona un seguro de coche para jóvenes conductores. Bueno, pues vamos a ver ese texto. Atención, jóvenes conductores, sabemos que estar al volante por primera vez puede ser emocionante y un poco intimidante. Por eso, ofrecemos seguros de coche diseñados especialmente para ti. Con nuestras tarifas accesibles y cobertura completa, puedes conducir con tranquilidad y disfrutar del camino. Beneficios de nuestros seguros para jóvenes conductores. Tarifas ajustadas a tu presupuesto. Cobertura completa y flexible. Asistencia en carretera 24 horas, 7 días a la semana. Descuentos por buen comportamiento al volante. No dejes pasar esta oportunidad de protegerte y ahorrar. Obtén tu cotización en minutos y empieza a conducir con confianza hoy mismo. Solicita tu cotización ahora. Bueno, ya veis que no está mal. ChatGPT, la verdad, que en general casi siempre suele hacer un trabajo bastante decente. Pero ahora vais a ver que metiendo el prompt con la fórmula SEIGOS, la verdad que cambia totalmente. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo sería este mismo prompt, esta misma petición, pero con la fórmula SEIGOS. Actúa como un copywriter profesional de máximo nivel y escribe el texto principal y el titular para un anuncio de Facebook Ads que promociona un seguro exclusivo para jóvenes conductores novatos a quienes les cuesta encontrar un seguro a un precio razonable debido al hecho de que todavía no cuentan con experiencia al volante. Utiliza la fórmula de Copywriting Pass, problema, agitación, solución. El público objetivo son jóvenes conductores o conductores jóvenes de menos de 25 años y con menos de 2 años de carnet de conducir. El seguro ofrece coberturas en accidentes, robo, incendio, daños a terceros y asistencia en viaje con grúa en toda la geografía española. Este es el único seguro de este tipo en el mercado. Llamada a la acción, llámanos o te llamamos nosotros para darte un presupuesto en el momento. Oferta, hay una promoción para verano con un 30% de descuento para las primeras 2.000 personas que lo contraten. El objetivo del anuncio es que las personas interesadas dejen sus datos personales para que les llamemos al instante. El formato que busco es un titular de 40 caracteres como máximo más un texto con emojis, el anuncio, con separación entre párrafos. Vamos a darle y vamos a ver qué nos consigue. Seguro para jóvenes al mejor precio. Texto del anuncio, obviamente, aquí te pone problema, agitación, solución, promoción de verano, ¿vale? Esto no es necesario, llamada a la acción, ¿vale? Esto lo vamos a eliminar. ¿Eres joven y te cuesta encontrar un seguro de coche a un precio razonable? Sabemos lo difícil que puede ser conseguir una buena cobertura sin pagar una fortuna solo por ser conductor novato. Los seguros tradicionales te ven como un riesgo y te cobran precios desorbitados. ¿Por qué pagar más solo por la falta de experiencia? Es injusto. Además, no contar con un buen seguro puede ponerte en situaciones complicadas en caso de accidente o avería. Presentamos el único seguro exclusivo para jóvenes conductores de menos de 25 años y con menos de 2 años de carnet. Con cobertura en accidentes, robo, incendio, daños a terceros y asistencia en viaje con grúa por toda España, te sentirás seguro y protegido sin vaciar tu bolsillo. ¿Promoción de verano? Bueno, la promoción de verano no lo decimos, pero bueno, en este caso lo podríamos decir. Aprovecha un 30% de descuento para las primeras 2.000 personas que contraten. No dejes pasar esta oportunidad única. Llámanos ahora o déjanos tus datos y te llamamos al instante para darte un presupuesto al momento. Tu seguro ideal está a un clic de distancia. Seguro joven, conduce seguro, ahorra ya. Perfecto, bueno, ya veis la diferencia. La verdad que cambia bastante el nivel de detalle y el nivel de... Yo creo que este, por ejemplo, este de aquí, el anterior. Yo le voy a dar un 5 de nota, un 6, posiblemente un 5 o 6. Cuando hacéis un poquito de investigación de mercado en la biblioteca de anuncios de Facebook, vais a ver que la mayoría de anuncios son una auténtica mierda. Es muy fácil sobresalir simplemente utilizando Chargpt de una forma un poquito más no profesional, pero un poquito más avanzada, ¿vale? Pero si ya vamos aquí, esto ya me iría a un nivel 7 u 8 sobre 10, ¿vale? La verdad que está bastante bien, bastante bien. Vale, vamos a ver rápidamente cómo podemos hacer lo mismo, pero para guiones. Bueno, pues vamos a pegar el prompt, el prompt simple. Créame un guión para un anuncio de Facebook Ads que promociona un seguro de coche para jóvenes conductores. Vamos a darle. Bueno, pues ya lo tenemos. Lo voy a pasar un poquito por pantalla para que lo leáis si queréis. Lo podéis parar si queréis, pero ya os digo que no lo voy a leer porque no quiero que la gente se me vaya del vídeo. No está mal, es un trabajo decente como antes, pero vamos a ver cómo sería el equivalente con el formato Seigos. Básicamente, lo único que tenemos que hacer son dos cambios. Aquí le tenemos que decir que tiene que escribir un guión para un vídeo para un anuncio de Facebook Ads y al final del todo le tenemos que decir que el formato que busco es un guión para grabar y editar un vídeo anuncio para Facebook Ads, ¿vale? Aquí estamos diciendo antes que buscábamos un titular y un texto y el texto separado por párrafos y en este caso le decimos que es un guión. Vamos a darle. Bueno, pues lo mismo lo voy a poner en pantalla para que lo vayáis parando si deseáis. Ya veis que la fórmula Seigos funciona perfectamente tanto para textos como para guiones. Si quieres aplicar este concepto en tus campañas de Facebook Ads pero creándolas de una forma totalmente diferente, echa un vistazo a este vídeo. Es un vídeo que he subido recientemente a mi canal donde explico una nueva forma de crear campañas en Facebook Ads. Te lo dejo por aquí.